¿Qué tal mi gente? Increíbles audios que se han revelado de Daniel Sancho y que dejan a la clara que está totalmente arruinado. Yo quiero deciros una cosa, creo que este audio cuando dice algo en alusión como que se está arruinando, como que se está quedando sin blanca, yo creo que precisamente lo hace como estrategia. También hemos de recordar que estos audios que se han revelado son privados, que nos imaginamos que Nilsson los ha grabado y los ha vendido. Que se hayan expuesto en televisión, yo no sé qué legalidad tiene de haber puesto estos audios. Yo realmente estos audios me han llegado, yo no los quise poner en su momento, ahora los ponen en la televisión. Yo no sé si se han llegado a poner, lo voy a ver ahora mismo con vosotros. No sé si se han llegado a poner o es una transcripción. Creo que no sé, para mí no es muy ético, incluso aunque a mí me llegue o yo los compre o aquí haya una legalidad u otra, yo no los hubiera puesto como tal. Entiendo que cuando los pone Telecinco, al haberlos puesto otras personas ya se pueden poner. No me sigue pareciendo muy ético, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Cuando el juicio se habló de un testigo, de Nilsson, un hombre que había mantenido una relación con Edwin Arrieta y que la defensa quería que acudiera a Tailandia como testigo para demostrar que algunas actitudes que podría haber tenido Edwin con Daniel habían sido ya realizadas con ese testigo. Se ha hablado mucho porque al final no testificó y se habló mucho en su día de la posibilidad de que hubiera un intercambio económico. Yo creo que rechazó el juez a este señor porque dice, bueno, ¿qué tiene que ver un tal Nilsson que no ha estado en Tailandia con el caso? ¿Vale? O sea, lo rechazó. Digo, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues hoy una vez... Aquí se evidencia que Daniel Sancho quería que testificara porque, bueno, podía ayudar un poco en el caso, en el sentido de que hubo una persona que dice que acosó Edwin Arrieta a una persona, ¿no? Entonces era como se repite la misma historia, ¿no? Y aquí le podía dar un poco de validez al caso de su hijo, ¿no? El periodista Laura Rodríguez ha publicado, está publicando unos audios en los que se escucha a Rodolfo Sancho diciendo cómo podría haber ese intercambio económico. Vamos a escuchar uno de esos audios y avanzo que hay muchos más. Escuchamos el primero. Nilsson... Que voy camino de ello. Espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia a eso, ¿vale? Y te digo, espero, porque de verdad está siendo la ruina esto, imagínate tener que viajar a Tailandia. Son muy caros los viajes a Tailandia. Bueno, se ha hablado por los viajes que ha hecho Grefg, Javi y tal. Es una pasada. Y sobre todo ellos que no van solo, que van con un paquete de mínimo 3-4 personas, ¿no? Como son los abogados, los portavoces, en fin. La mano derecha del abogado de Marco Garciamonte, la estancia... Bueno, abogados en España, abogados aquí, es demencial, ¿vale? Aquí yo creo que eso es como estrategia de Rodolfo Sancho con Nilsson, ¿vale? Como, tío, te voy a dar un regalito, pero que no va la cosa bien, ¿no? Como para que empatice y que le dé un poco de pena, me imagino. Pero haré todo mi esfuerzo porque de verdad creo que te lo mereces. Y ya sabes que yo creo que eres un magnífico ser humano. Así que haré todo mi esfuerzo para ello, ¿vale? Quería comunicártelo y quiero que lo sepas. O sea, Nilsson al final ha hecho caja con esto, ha vendido esos audios. Yo estoy flipando, yo no sé qué legalidad hay aquí en España para que se exponga un audio privado, sin el consentimiento, entiendo, de Rodolfo Sancho y que lo esté emitiendo Telecinco. En primera instancia, pero da igual, esto viene a confirmar que había una intención económica por parte de Rodolfo, bueno, de pagar ese testimonio, ¿vale, Hacho? Voy a contaros la verdad, en parte, luego la contaremos a las 8 de la noche, más exhaustivamente. Conozco mucho a Laura Rodríguez Roja, la periodista de Nicaragua, que ha sacado estos audios. A mí me comunica justo después de la sentencia, el jueves, que los va a sacar. Ella ha esperado precisamente a que esté la sentencia para que nadie diga que saca, no deja de sacar. Y domina prácticamente muchos más audios que vamos a ir conociendo a lo largo de esta tarde. Y este es uno, pues yo creo que definitivo desde el punto de vista de que sí que hay una relación entre Rodolfo Sancho, Cano en Balzagón, Chipirrias, con uno de los testigos que en teoría iba a declarar. Y hombre, deja muy mala a Rodolfo Sancho porque está hablando de dinero de por medio. A cambio de, es que te estás portando muy bien. En fin, es como comprar un poco un testigo. Da la sensación, ¿no? Misito. Declaró que es el venezolano Wilson Domínguez. Me dice Laura que aparte va a poner, está poniendo ya los pagos que se le han realizado. Con los documentos bancarios, también de los pagos que se le han realizado. Entonces, bueno, vamos a ir escuchando y van moviendo. Todo eso lo vamos a poder ver efectivamente esta tarde porque esta periodista lo va a publicar. Sí, bueno, ya lo está publicando, lo está publicando a partir de ahora, pero... Por eso lo vamos a poder enseñar casi, casi en tiempo real. Sí, porque me acaba de decir que no podía entrar hasta ahora. Pero son pagos, supuestamente, a un testigo, pero que no testificó. No, no, finalmente no testificó por lo que me cuenta a mí, vuelvo a repetir, que es lo que me cuenta a mí. Parece ser que al final no se llegó al acuerdo definitivo. Se hicieron diferentes pagos de anticipo, pero no se llegó a lo que el testigo en sí quería. Alejandro, esto pudo ser... Y ahora Nilsson ha dicho, bueno, he hecho un poco de dinero con lo que me ha ido pagando previamente Rodolfo Sancho, al final me he quedado por el camino y yo tengo que terminar de ganar dinero. Se la han ofrecido, ha pagado por esos audios, le han pagado por esos audios, y el tío ha salido ganando por todos lados. Le ha pagado Rodolfo y le ha pagado más gente para que esto salga a la luz. Ya, esto pudo ser producto quizá de la... Y el tío al final ni ha ido a Tailandia ni ha testificado ni nada. Esa esperación por parte de Rodolfo, por parte de su padre, para intentar evidentemente en el juicio desacreditar a la figura de Edwin, de la víctima. A ver, a mí me comentan varias cuestiones. En primer lugar, este testigo al que nos estamos refiriendo, este ciudadano venezolano, se ofreció él a la familia de Daniel Sancho para poder... Que evidentemente todo el mundo se agarra un clavo ardiendo. Cuando te viene alguien con algo similar a lo que está denunciando Daniel Sancho, yo entiendo a Rodolfo que quiera agradecérselo. Pero al final, el hecho de que se haya aprobado es como si lo hubiera comprado, ¿no? Es lo que queda ahí. Que yo entiendo que Rodolfo Sancho se quiere portaviel con él, pero ahora ha quedado fatal con este audio. Testificar en el juicio, porque según él mismo denunció, él había sido víctima de Edwin Arrieta, que según la denuncia que puso inicialmente, se refirió a Arrieta como que le había dicho a su familia que le iba a entregar sus cenizas a sus familiares. Es decir, ese es el perfil de este señor. O sea, supuestamente Edwin entonces había amenazado de muerte a este hombre. A este hombre que le denuncia. Supuestamente, pero al final, ya os digo, una persona que se ofrece a la familia de Daniel Sancho para eso, para mí, seguramente es que es un oportunista. Porque, no por nada, sino porque no termino de creérmelo. A Arrieta y que es él el que se pone en contacto con la familia de Daniel Sancho para, motu propio, querer testificar en el juicio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, con respecto al audio del padre de Daniel Sancho, a mí la información que me trasladan es que es en respuesta a otro audio donde el testigo pide dinero. Bueno, pero tú puedes pedir lo que quieras, Alejandro. Pero puedes pedir lo que quieras. Los bancarios de los pagos los vamos a ver esta tarde. Sí, sí, sí. O sea, ya no es que pida dinero. Que los pagos se han producido. Vamos a ver, cuando las cosas se hacen a cambio de dinero, yo no me creo muy bien las cosas. Cuando este tal Nilsson sale debajo de las piedras y lo único que está permanentemente es queriendo sacar tajadas, es porque no es verdad. Es porque no es verdad. No sé, no me lo termino de creer. Cuando uno va por derecho y quiere ayudar en algo, ayuda sin pedir nada a cambio. No sé, en fin, es lo que yo pienso. Hay que matizar algo importante, aunque no deja de ser turbio el asunto. No es lo mismo que fuera verdad eso y que el padre de Daniel Sancho, de alguna manera, para intentar conseguir ese testimonio, le hiciera esta oferta, que está feo, de testificar. Es lo que os he dicho. Entiende a Rodolfo, pero ha quedado mal, está feo. Que lo que estuviera haciendo es dar un falso testimonio y di que a ti también te ocurrió esto. Estoy con Marisa, hay que diferenciar muy claramente. En los audios no se ve eso. No se ve de, bueno, y exagéralo, no. Ahí no se ve nada de eso. De hecho, yo en el audio lo que he oído y lo que hemos escuchado todos es ya que vas a venir y que en principio eso está batado, intentaré tener un detalle contigo. No que hubiera una... Sí, 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 yo entiendo lo del detalle porque al final es un caso en teoría similar, pero yo creo que es un espabilado que ha querido ganar dinero a costa de Rodolfo Sancho y que cuando ha visto que no le daba todo el dinero que le pedía, pues ha dicho, pues lo vendo en otro sitio. Recuerdo de antes, de te voy a pagar tanto, dices esto, o vienes mañana o llegas pasado, es que tú cuando le vas pagando, una cosa es que tú digas que le vas a hacer un regalito. Y otra cosa, lo que me dice Laura Rodríguez, es que tiene los ingresos bancarios de los pagos. Entonces ya no estamos hablando de regalitos, estamos hablando de diferentes ingresos bancarios. ¿Para qué? Bueno, depende. Bueno, ingresos bancarios, claro. A ver, si dice que le ha hecho pagos previos, no sé a qué tipo de acuerdo habrían llegado. Es verdad que al final es como comprarlo. Una cosa es, tío, voy a dar un detallito porque, bueno, al final has venido, me has ayudado, tal y cual. Y otra cosa es que le esté dando dinero, ¿no? Bueno, se decía que él el viaje lo iba a pagar todo Rodolfo, se le iba a poner fácil, se decía en aquel momento, ¿no? El mensaje que estéticamente cada uno podemos tener nuestra opinión. Eso es, estéticamente y éticamente. Eso es, también. A ver, que entiendo que Rodolfo Sancho se tenía que agarrar a lo que fuera y que por otra parte está feo porque al final, bueno, al haber salido, al haberse expuesto este audio, ha quedado bastante mal, ¿no? Podemos entender que en un momento dado el padre de un chico que se está jugando la vida en un juicio pueda decir, bueno, si de algún modo yo puedo favorecer que este testigo venga para que mi hijo se libre de la condena a muerte, pues hago lo que sea. De hecho, muy rápido, Fran, de hecho no va a declarar. Es decir, que el acuerdo no se llega a producir. ¿Y va a devolver esos cobros? No lo creo, vamos, no lo creo. No lo creo porque ya están hechos. Lo que pasa es que en el pacto que parece ser, se llega, no se cumple y al final, pues, no va a declarar. Y luego también a mí me sorprende porque quiero decir... Eso es lo que me ha contado. Sí, sí, son previos pagos que al final no se llegó a la cuantía total que quería Nilsson. Y dice, bueno, pues entonces no te llevo de testigo, ¿no? No sé si es que lo rechazó o... Bueno, yo creo que el juez de todas maneras lo hubiera rechazado. Al igual que ha rechazado un montón de testigo que quería llevar de España, de amigos de Daniel Sancho que decían, sí, es verdad, lo acosaba. Y, claro, el juez decía, bueno, ¿a mí qué para qué me traes un español que no ha estado en Tailandia? O a un venezolano que no ha estado en Tailandia para contarme una película que le sucedió hace varios años. ¿No? Y por eso se han rechazado varios testigos. Esto, al margen de lo que decimos, si cada uno tenga su opinión... Pero me parece bien que se saquen a posteriori. También me parece, ¿no?, curioso que a estas alturas, sabiendo cómo es la vida, Rodolfo se arriesgue a tener un audio, tener un audio que la otra persona está, que ya sabes que un audio sale de un teléfono... Vamos. Y eso ya va... Pero lo vas a entender tú mucho, Verónica, porque tú... Desesperación de defender al hijo, si yo eso sí lo entiendo. No has hecho sucesos, calle y demás. En momentos de que no sabes dónde estás, en el momento que te estás ahogando, en el momento... Tú ves una mínima posibilidad de ayudar a tu hijo y yo entiendo que te quieras agradecérselo de algún modo, pero sí que es verdad que queda como que las quiero comprar, ¿no? Bueno, el corte acaba ya prácticamente aquí, antes de que salten los anuncios. Mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué os ha parecido esta información. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.